Bienvenido a gente, ¿estás listo para un nuevo video sobre quest de Resident Evil 4 Remake? Pues yo soy LuisWayne97 y en el video de hoy te estaré trayendo cómo es que puedes completar la quest o el encargo de Cazador de Huevos, donde vamos a tener que encontrar un huevo dorado para vendérselo al buhonero y de esta manera completar este encargo. Solamente tendremos dos huevos dorados en todo el juego. Aquí te estaré comentando la posición del más sencillo. Para poder encontrarlo, tendríamos que haber acabado con el jefe del lago para que tengamos esta pequeña barca disponible. Saliendo desde este pequeño puerto, donde encontramos al buhonero, vas a tener que seguir el camino que te dejo a continuación, hacia el lago, donde estarás viendo esta embarcación destruida. Pues justamente a su derecha tendrás que pegarte para que puedas ver un lugar, que no estará señalado en el mapa muy bien, ni tendrá luz, así que tendrás que poner mucha atención. Sería justamente este, lo que sería una pequeña granja de gallinas. Aquí vamos a estar recogiendo unos huevos, pero si vamos a la parte trasera, estaremos encontrando el huevo dorado de gallina. Recuerda no utilizarlo, ni tampoco lanzarlo, sino que lo tenemos que vender en el buhonero, para que de esta manera completemos la quest y nos dé tres espinelas. En el caso de que lo hayas vendido o que lo hayas perdido, vas a estar encontrando el otro, en la Sala del Trono de Salazar, en el castillo. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado o te ha ayudado, puedes apoyar a mi comunidad con un like y una suscripción. Además de que con esto, no te estarás perdiendo ningún video sobre Resident Evil 4 Remake. Y recuerda, este ha sido LuisWayne97, nos vemos. ¡Gracias!